Hoy veremos la canción Moliendo Café o La Molienda, los acordes son estos, Mi menor, Mi séptima dominante, La menor, Mi menor, Fa sostenido, Mayor, Si séptima dominante, y Mi menor. Esta es la primera parte, la segunda parte, La menor, Re séptima dominante, Sol mayor, Fa sostenido mayor, y Si séptima dominante. Y la canción sería así, bueno la letra la tienen que buscar en la red, sería así. Cuando la tarde la anguidece, renace la sombra, en la que tú los cafetajes vuelven a sentir, es así su canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche vuelve a venir. Cuando la tarde la anguidece, renace la sombra, en la que tú los cafetajes vuelven a sentir, es así su canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche vuelve a venir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el chango Manuel en su amargura, y en la que tú los cafetajes vuelven a sentir, es así su canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche vuelve a venir. Ahora si quieren le pueden poner este coro. Muele, muele mi café, para que lo goce como es. Muele, muele mi café, para que lo baile como es. Muele, muele mi café, para que lo goce como es. Muele, muele mi café, para que lo baile como es. Muele, muele mi café, para que lo goce como es. Muele, muele mi café, para que lo goce como es. Y en el letargo de la noche vuelve a venir. Muele, muele mi café, para que lo goce como es. Comenta la mano derecha molendo café. Comenzamos. Repite. 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 Mueve mi café, para que lo use como es, muerde, muerde mi café, para que lo baile como es, muerde, muerde mi café, para que lo use como es. Cuando un metal te banquice, te nace la sombra, en la que tus dos cafetas lo vuelven a sentir, esta es su canción de amor de la vieja murienda, y en el tal color de la noche lo vea. Mueve mi café, aspegiada, en la mano derecha. Mueve mi café, aspegiada, en la que tus dos cafetas lo vuelven a sentir, esta es su canción de amor de la vieja murienda, y en el tal color de la noche lo vuelve a sentir, una pena de amor, una tristeza, y en el tal color de la noche lo vea. Mueve mi café, aspegiada, en la que tus dos cafetas lo vuelven a sentir, esta es su canción de amor de la vieja murienda, y en el tal color de la noche lo vea. Me pasé la noche moriando cafe... Muele huele mi café para que lo gocé como ven Muele, muele mi café, para que lo goce como es Muele, muele mi café, para que lo goce como es Cuando la tarde pide y se rejace la sombra Que el que tu boca feita le vuelve a sentir Esas es son canciones de amor de la vieja bonita Que me ilita el cual era tu chico, para que lo goce como es Muele, muele mi café, para que lo goce como es